La política implica que hay grupos ahí que están muy antagónicos, arriba. El tema es arriba, allá hay que respetarlo en el Chihuahua, porque ahí ya está definido. Pero se llevaron hasta aquí sin tener, nadie estaba aquí y no está de acuerdo la gente y no lo van a permitir y van a ir por problema, no estamos de acuerdo con eso, simplemente. Inclusive yo propuse que nos sentemos todos los diputados y vamos a dialogar y a dialogar porque no está bueno, no está bueno, en serio. Si tú estuvieras ahí, no tuvieras de acuerdo. Ya fueran oaxaqueños, ¿cómo? No, pues no, nomás no. La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dio la razón a Oaxaca para que Chiapas regresara 160 mil hectáreas de la selva de los Chimalapas no es correcta, aseguró el diputado federal Manuel de Jesús Narcía Coutinho. La sentencia que ratificó la Corte reconoce los límites que la entidad oaxaqueña tiene establecido en su constitución política. Hermano, es un tema muy complicado porque la Corte ya terminó, pero lo hicieron allá en el escritorio. Yo creo que vamos a luchar con nuestros paisanos porque no puede ser. Con el fallo, las pesquerías El Pleito, La Línea, La Gloria, Balneario Santa Brígida, Colonia Emiliano Zapata, entre otras localidades de Arriaga, ahora formarían parte de Tapanatepec, Oaxaca. El Oaxaqueño, que sea el sepanejo, no afecta la producción, pero hay programas que no tiene Oaxaca y lo tiene Chiapas. Luego la cultura, la desgracia, no, eso no es imposible. La gente ahorita no se ha manifestado porque hemos estado junto con ellos, platicando con la presidenta de Arriaga. Inclusive ayer me habló la presidenta preocupada porque ya lo hacen un hecho todas las autoridades y no hay que dialogar con los dos gobiernos en las... faltan 25 semanas, 12 semanas y no se han sentado. Estamos esperando que ahora que Entrejara lo hagan. Y te vuelvo a repetir, sí también que sea el punto y el punto, pero no hay línea recta y si es para libre. A través de un oficio de obras públicas, se confirmó, aunque diputados locales, federales y el ayuntamiento se niegan a la determinación y esperan que, tras la toma de protesta de Salomón Jaracruz, como nuevo gobernador del estado vecino, se puedan tomar otras determinaciones. Todos los de la ley, y algo pasó ahí, que sí, que hubo un remanso. Ya ves que cómo somos, en lugar de estar trabajando, ya estás pensando en la elección que viene, te abandonas tus funciones, pero no creo que se vaya a dar. Vamos a dialogar, el diálogo y más diálogo y más diálogo, tiene mucho que ver el gobierno. El gobierno no puede permitir, y no lo debemos de hacer, el que diga, no puedo invertir porque ya eres de Oaxaca. Hay un oficio de obra. Y el de Oaxaca va a decir, yo no puedo invertir porque todavía estamos en Veremos. No, la gente es el primer dato que quiere el presidente López Obrador, y es que los atenda. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.